Vale chicos, no sé cómo empezar este vídeo, va en serio Sabéis que he estado en Huelva este fin de semana Y a la sorpresa de mí, sé que mucha gente ya lo sabe porque lo he puesto por Twitter y por Instagram Me encontré en la estación de tren a los actores de doblaje del Team Rocket en España Y es que, de verdad, no sabéis, no sabéis Impresionante Parece que también venían al salón del manga de Moguer, me cago en la cona Y además se alojaban en el mismo hotel que Frigo y que yo La cosa, hermanos, es que estuvimos cenando con ellos y fue espectacular Fue una experiencia inolvidable Me hablaron de todo el tema de la industria del doblaje Me hablaron de cuántos años llevaban juntos Llevaban más de 20 años 20 años juntos, hermanos Y en fin, en fin, ¿no? No sabía si subiera este vídeo a mi canal pero he dicho Mira, fuck my life, quiero tenerlo en mi canal, ¿vale? Quiero tenerlo en plan de recuerdo en mi puto canal ¿Sabéis que el actor de doblaje de James, que es, ahora lo veréis, vaya? Ya me mandó un audio Ya me mandó un audio hace unos meses Y flipé en color, de hecho hice un vídeo Y claro, encontrármelo Sin saber que me lo iba a encontrar así de jajas Me produzco tal, tal, tal Dios, no sé, soy súper fan, hermanos Pero es que además después poder ir a cerrar con ellos Hablar y que me contaran miles de historias Fue absolutamente, absolutamente increíble Así que nada, el vídeo va a ser muy corto Quiero que veáis los vídeos de Instagram y de Twitter Sé que hay mucha gente que me sigue en Twitter y en Instagram Seguidme, me cago en la cona Subí un Insta Stories y subí un vídeo a Twitter Bastante gracioso Y nada, deciros que disfrutéis Y que en mis episodios de Pokémon o más adelante Contaré mil batallas que me contaron Porque fue, de verdad, fue espectacular Son grandísimas personas y poder escucharles Y que mi mente dijera Coño, son Jesse, James y Meow No puedo con mi vida, me cago en la cona Fue para mí un absoluto sueño, la verdad Así que nada, os dejo con los vídeos Espero que os gusten Y nos vemos a las 4 con Pokémon, ¿vale? El episodio de todos los días Este es un vídeo especial Y espero que os guste, ¿vale? Sé que mucha gente ha visto los vídeos Pero sé también que mucha gente no los ha visto Así que nada más, hermanos Puedes dejar un like, comentario Molar es que dejaréis un like Y nos vemos mañana, mañana Con más Nos vemos, chicos, y hasta la próxima ¡Adiós! Chicos, me apetece tener problemas ¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema Para proteger al mundo de la devastación Para unir a todos los pueblos en una sola nación Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior Jesse James Y Fola El tindro que despega la velocidad de la luz Rendíos ahora O preparaos para luchar ¡Miau! ¡Te he dicho! Increíble Si no te aprendes la tabla de tipos ¡El tindro que da por ti! ¡Jesse! ¡James! ¡Miau! ¡El tindro que despega de nuevo! ¡Buscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me apete! Gracias por ver el video.